Pregúntale al sol, hermano, y a los perros vagabundos de la calle Y por tu amor un bambito de llorao, ahí está tarde Pregúntale al sol, hermano, y al alma cuando sale Y por tu amor un bambito de llorao, ahí está tarde por la noche y en la calle Pregúntale al sol, hermano, y a la luna putera que toda la noche sale Y por tu amor un bambito de llorao, ahí está noche Y por tu amor un bambito de llorao, ahí está tarde por la noche y en la calle Y por tu amor un bambito de llorao, ahí está tarde por la noche y en la calle Y por tu amor un bambito de llorao, ahí está tarde por la noche y en la calle Y por tu amor un bambito de llorao, ahí está tarde por la noche y en la calle Gracias.